Este episodio es posible gracias a Anchor.fm. Anchor es la herramienta más sencilla para crear un podcast. Es todo lo que necesitas para hacer un podcast y todo en un solo lugar. Si le gusta este podcast, usted nos puede apoyar compartiéndolo y a través de donaciones presionando el link en la descripción. Será de mucha bendición. Hola familia, saludos desde mi búnker en un lugar desconocido y bienvenido al programa Pisando Fuerte. Estamos en la serie Salud Mental y en este episodio vamos a hablar sobre el suicidio. Y la invitada especial es la doctora Isabel Alacán. Ella es psicóloga y autora. Tiene su propio podcast, Mentes Transformadas. Tiene una licenciatura de la Universidad Internacional de la Florida. Tiene una maestría de la Universidad Nova Southeastern. Les recuerdo de que por favor compartan este episodio con su familia, con sus amistades, con sus colegas para hacer crecer esta familia. Y usted nunca sabe a quien puedes bendecir a través de este programa. No se muevan, no cambien el canal. Enseguida regreso. Hola familia, y en línea tenemos a la doctora Isabel Alacán. Ella es psicóloga, es autora de libros. También tiene su propio podcast, titulado Mentes Transformadas. Hola doctora, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Omar, por la invitación. Encantada de estar aquí contigo. Es un gusto y es un honor. Y le tengo varias preguntas, preguntas que están afectando fuertemente a la sociedad. Y es el tema suicidio. Suicidio que está conectado con la salud mental. Y la salud mental es algo sumamente real. Es más real cuando toca, toca de cerca, toca a la familia de uno. Y en muchos casos toca a uno mismo. Es increíble. Y quiero hablar sobre el suicidio. Yo conozco el suicidio muy de cerca. Cuando tenía 16 años, mi mejor amigo se mató con una escopeta, puso el barril en la boca y apretó el gatillo. Solo por el hecho de que su novia del momento lo dejó por otro. A los 16 años. Entonces, eso me marcó a mí. Y a través de los años lo he visto en familia, amistades. Y quiero preguntarle. La primera pregunta es, ¿quién está en riesgo de cometer suicidio? Omar, es una pregunta muy importante porque muchas personas dicen, tal vez eso nunca me toque a mí, eso nunca me va a pasar. O critican a esas personas que han intentado o han llegado a cometer suicidio. Porque no sabemos lo que hay. Como tú lo mencionaste al principio, está muy ligado a lo que es la salud mental. ¿Correcto? Entonces, respondiendo a tus preguntas, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Por ejemplo, antecedentes familiares de suicidio. Lo podemos ver cuando hay violencia familiar, cuando hay una pérdida de algo. En este caso, pues tu amigo tuvo una pérdida. Y no vemos la ruptura de las situaciones como una pérdida. Pero es lo mismo como si estuvieran pasando un duelo. Es el mismo proceso. Entonces, es importante comprender si alguien tal vez menciona, pues, algo de que ya no quiere vivir. O tal vez esa persona nunca lo mencione y está pensando. Otros factores de riesgo pueden ser directamente el acceso a armas de fuego en el hogar. O cuando vemos esa exposición a comportamientos suicidas de otras personas. También, pues, puede ser que un joven vea a otro que lo hace. Entonces, o lo escucha. Entonces, es como el mismo grupo. Y definitivamente lo que son los trastornos mentales. Que ese es el punto fuerte. Hay dos situaciones que llevan a una persona al suicidio. Que son las más fuertes. Que es trastornos mentales como la depresión. Que es la depresión mayor que llamamos. Que es lo que más apresiona un suicidio. Y también abuso de sustancia. Entonces, cuando hay la combinación dos, es una arma letal definitivamente, Omar. Correcto. Ahora, ¿el suicidio es impulsivo? ¿O es algo más gradual? Un pensamiento que comienza y es algo gradual a llevarlo al punto de cometer suicidio. Bueno, esto va a depender de cada persona. Como siempre yo he dicho, cada ser humano es un mundo. Cada cabeza es un mundo. O escuchamos frecuentemente. Y esto es tan cierto. Puede ser que alguien en la operación, algún, ¿verdad? Algo que haya causado, es decir, hacer el ritmo. Un dolor fuerte. Puede ser un dolor, una desesperación en un momento. No creo que pueda vivir con esta persona que falleció. Y ya mi vida no tiene sentido, ¿verdad? Y pues se desespera. Que el dolor del vuelo no lo puede soportar. Y se puede llegar a quitar la vida. De por sí ha pasado mucho. Tal vez alguien como que en el mundo público de repente hizo el ridículo o se burlan. Lo que es el bullying, lo hemos visto mucho también en las noticias de jóvenes. Se quitan la vida, ¿verdad? Porque lo pusieron a hacer o hicieron el ridículo en público o lo hicieron el bullying a esta persona. Y pues se quitó la vida. Puede ser así tan rápido como algo que ya la persona está planeando. Algo que la persona ya lleva un tiempo pensando. Y en esto vemos lo que es la depresión clínica, ¿no? Que ya lleva un tiempo. Esto no va a mejorar. Y hemos visto gente famosa que se ha quitado la vida. Pero si tenían todo. Pero bueno, la enfermedad mental es algo grave y tiene que cuidarse. Correcto. Y el vacío. El vacío que hay dentro de uno. Justamente estaba yo viendo un documental de J Balvin. El famoso cantante o reggaetonero. Aunque él no es reggaetonero, pero es cantante colombiano. Y él habla sobre su depresión, su ansiedad que él atraviesa constantemente. Aunque él lo tiene todo humanamente hablando. Todo el dinero, toda la fama, todas las chicas. Pero hay un vacío dentro de él. Así es. Así es. Y es importante pues la parte espiritual definitivamente. Y a un gente que es espiritual, que conoce de Dios. Hemos escuchado de pastores que cometen suicidio. Entonces esto es algo mucho más complejo. De solamente pues ten fe. Ciertas cosas que se le dicen. Esta persona no tenía a Dios en su corazón. Nunca sabemos eso. Lo que en cada cabeza, en cada situación. La mente nos puede jugar un papel. Pues que nos traiciona a veces nuestros pensamientos. Entonces cuidándonos, no solo la parte mental que es sumamente importante, pero la física. El simple hecho de no dormir bien es algo que puede afectar las emociones en nuestra manera de pensar. Y pues tenemos o debemos tener mucho cuidado con esto. Bueno, usted tocó un tema muy interesante. El público que escucha este podcast, muchos son personas cristianas, espirituales. Y hay muchos que no creen en Dios. Pero el suicidio o la salud mental lo puede tener o puede padecer una persona espiritual que cree en Dios o va a la iglesia, a su parroquia. O una persona que dice que es ateo y no cree en Dios. La salud mental no tiene barreras en otras palabras. Así es. La salud mental no discrimina. Puede ser rico, pobre. Puede tener todo, tener nada. Esto es algo tan complejo. Y pues como dijimos, el punto que toco más importante, que es la depresión clínica, que es la que más lleva a las personas al suicidio. Entonces las personas se desesperan. A veces decimos, no, que tú no crees en Dios o no vas a la iglesia, todas estas cosas. Pero nosotros somos tres partes. Somos parte de cuerpo, ¿verdad? La parte física que tenemos que cuidarnos. Tenemos la parte espiritual y la parte mental también. Entonces, ¿qué pasa? Que en la parte física está nuestro cerebro, que es el órgano más importante que tenemos. Y a veces, con la falta de sueño, con no alimentarnos bien, con un desbalance químico, tal vez, que no sabemos qué está pasando en las conexiones de nuestro cerebro. Y nos hace sentirnos mal, sentirnos desanimados y tantas cosas. Entonces, somos ese ser de tres partes que hay que cuidar cada uno. Por eso es importante buscar ayuda. Si hay alguien que está escuchando, hable con alguien. Esto va a pasar. Esto puede pasar. Lo que necesitas, buscar ayuda, el tratamiento adecuado para que te puedan ayudar. ¿Hay señales de alerta de suicidio? Sí, definitivamente. Hay muchas señales de alerta que a veces, cuando ya la persona fallece o se quita, decíamos, ¡ay, verdad que él mencionó esto y no le hice caso! A veces, mis padres me llaman a la consulta y me dicen, mi hijo está diciendo estas cosas, ¿qué debo hacer? Entonces, es importante poner cuidado. Claro, hay momentos que puede ser manipulación. Eso no se puede negar. No, me voy a quitar la vida, porque eso también pasa. Pero, pues, no dejar pasar esas palabras que dicen, de repente, ya mi vida no vale nada. Ya no sé para qué estoy en este mundo. ¿Cómo es? Entonces, hay que hacer algo en esas personas que están presentando ciertas cosas. Por ejemplo, hay personas que ya deciden quitarse la vida. Y hemos visto esto en ciertos casos de que están como en momentos de tranquilidad y felicidad. Como estaban deprimidos y luego, de repente, se sienten bien. Pues, a veces, en ese punto, es la clave más importante. ¿Sabes por qué? Porque ya decidieron hacerlo. Entonces, ya se sienten tranquilos y dicen, bueno, ya, esto, tomé la decisión y voy a hacerlo. Entonces, quieren como estar bien. A veces se desconectan. A veces se aíslan de las personas. A veces comienzan, Omar, aunque no lo creas, a repartir sus cosas, a repartir ciertas cosas, como para dejarlo todo, ¿no? Allá, pues, irse en paz, como se dice, aunque ellos no tienen paz. Porque una persona que se quita la vida, no se quiere quitar la vida. Han visto, pues, muchos estudiosos que no es que se quieren quitar la vida. No son cobardes, son personas con tantas cosas en sus mentes, en sus cabezas, en sus... Que hay que tener un poquito de empatía y, pues, comprender lo que están pasando y apoyar. Correcto. ¿Qué debe ser uno, uno mismo, si tiene pensamientos de suicidio o conoce a alguien, familia, amistad o un colega, que tiene esos pensamientos de suicidio? Claro, es importante que nosotros, pues, estemos atentos, como estaba diciendo anteriormente, a lo que la persona está diciendo. Uno mismo es el que está presentando ciertos pensamientos. Porque todo comienza en nuestra mente. Todo comienza con un pensamiento. Esto es algo que ya, pues, de repente, primero lo pensaste. Entonces, comenzar a dar ayuda. Habla con alguien, con esa persona que tú sabes que te va a dar el apoyo. Si no tienes ese apoyo familiar o el sistema, pues, de amigos o un network, como decimos, ¿no? De compañeros, de quien sea. Pues, busca un profesional. Es importante que puedas hablar. Que nosotros lo que usamos muchas veces en lo que es la depresión es lo que llamamos la terapia conductual. Cognitiva conductual. Es que estoy pensando en inglés. Cognitive therapy. Cognitiva conductual. Entonces, es importante que, porque todo comienza en nuestra mente, en nuestro sentimiento, saber qué es lo que hay ahí, de dónde viene. Comenzar a cambiar, a transformar nuestra manera de pensar para poder transformar nuestra manera de vivir. Si no hay una transformación en nuestra vida, si no hay una renovación mental, un cambio en nuestras mentes. Entonces, ¿de dónde viene toda esta tristeza? Es algo de cerebro, es algo de que no estás durmiendo bien, es algo porque te dejó una novia y piensas que más nunca vas a conseguir a otra persona que te ame o que la ames. Y son pensamientos muchas veces emocionales, porque al final, después de ese dolor, de una pérdida de alguien que amamos, pues sabemos que hay otras personas muchas más que nos pueden amar y podemos llegar a una relación sana. Así que busca la ayuda necesaria, si eres tú el que estás pasando, que nos estás, entonces ahora, pues es importante que busques el apoyo, que hables con confianza, ¿no? Alguien que te va a decir, ay, esa es bobería, no pienses así, ya va a terminar, porque a veces uno no sabe. Esa persona tal vez es algo en su cerebro, es algo orgánico, no sabemos, y es importante buscar a alguien de confianza. Así es. Doctora, muchas gracias. Si alguien se quiere comunicar con usted, ¿a través de qué medio es que se puede comunicar? Bueno, pueden ir a nuestra página web, www.israelacan.com, www.israelacan.com, estamos ofreciendo consejería en línea, si usted está pensando en todo esto que hablamos hoy, pues estamos, tenemos el, Omar, eso es lo bueno de las redes sociales y todo lo que hay ahora, la tecnología, ¿verdad? Que estando a personas de muchas partes del mundo, así que esto es muy importante y gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, la doctora Isabel Alacán, muchas gracias, le envío un fuerte abrazo y le deseo muchas bendiciones. Que Dios la bendiga y hasta la próxima. Gracias, muchas bendiciones. Muchas gracias por escuchar el podcast de Omar Oropesa. No se olviden de seguir a Omar Oropesa en las redes sociales, escuchar su música en las plataformas digitales y ver sus videos en YouTube. Visite el sitio web omaroropesa.org para estar al tanto de todas las novedades. Gracias.